Buenos días, mi nombre es Carl Gustav Mosander y yo descubrí en Francia en el siglo XIX un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es hermodúscula, herminúscula y su número atómico es 68. La tervia y la hervia se confundían en aquellos tiempos. Después, en 1860, lo que conocíamos como tervia fue renombrada como hervia y en 1877 lo que conocíamos como hervia fue renombrada tervia. Como otra tierra rara, el hervio nunca se encontraba como elemento libre natural, sino como mineral de la monacita.